La ciudad de Guadalupe Descartada la influenza y estando en un estado de sepsis, también se cultiva al paciente para ver si tiene alguna bacteria que está produciendo el estado de gravedad del mismo. A tal punto que tuvo que realizarse diálisis de este paciente por la falla renal que tenía. Y a raíz de eso, obviamente, también se envía dentro de esas muestras para hacer coronavirus, muestra que obtuvimos en el día de hoy, cercano al medio... El resultado. El resultado, ¿no? Perdón, el resultado lo obtuvimos en el día de hoy y lamentablemente el paciente falleció a primeras horas de la mañana, ¿no? ¿Cómo sigue el protocolo? Gracias. Gracias.